El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Hola adictos y adictas a las motos, mis bros, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué se cuentan? ¿Qué es su vida? Muchachos, el día de hoy les presento la Daytona X-Power 250. Por fin les voy a mostrar esta moto de cerquita. Todos sus detalles, todas sus características de esta niña que tiene esta farola súper agresiva, súper llamativa. Así que mis brothers, necesitan conocer todos los detalles de esta niña, pues ya saben, han llegado al video correcto. Quédense hasta el final que lo van a averiguar. Pero antes muchachos, un par de cosas que quiero aclarar. Esta menorra de aquí, ya viene con un radiador de aceite, un puntazo a favor. Y el tubo de escape, ¿no? De doble salida, que le da un toquecito, un toque bastante deportivo, bastante agradable. La verdad me gusta, el motor es algo curioso, ya les voy a hablar más adelante de este motor. Y unas cuantas cosas que seguramente les va a interesar a las personas que tienen una moto con caja de 5 marchas. Y quizás quieren ponerle una caja de 6 marchas. Esta niña es el claro ejemplo de que se puede. Así que mis brothers, mis adictos y adictas a las motos primeramente, ya saben como dice, como dice. ¡Vamos con nuestra intro! Muy bien muchachos, vamos a empezar hablando de su motor. El motor de esta nena es un 250 centímetros cúbicos comerciales. ¡Vamos a ello! Tenemos aquí este motor, que es a cadenilla, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aletes. Un cilindro bastante robusto, bastante grande. Tiene un árbol de levas a la cabeza, tiene dos válvulas, una de admisión y otra de escape. Es un motor con un carburador, allí lo pueden apreciar. Una compresión normal, de hecho es bajita, de hecho. Tiene una compresión de 9 a 1, eso quiere decir que en este tanque de gasolina, de 3 galones, te pueden colocar cualquier tipo de combustible, eco, super o extra, le va de maravilla. La moto se va a comportar igual. Así que eso, un punto bastante a favor de esta moto. Siguiendo con esta idea muchachos, como les dije al inicio, esta moto, este motor de hecho, este Daytona, que ustedes pueden leer aquí, es el mismo que el de esta Tucson 200. ¿Por qué les digo que es el mismo? Porque esta moto tiene el motor de Sunshine, y esta Daytona X-Power también tiene el mismo motor de Sunshine. La diferencia radica en que esta tiene caja de 6 marchas, y la Tuco tiene caja de 5 marchas. Y ahora muchos me dirán, ¿Y qué diablos han hecho para ponerle de 6 marchas a esta moto? ¿Se lo inventaron? ¿Es falso o qué? Pues no, mijo. Lo que hacen es sencillo. Los engranes de las velocidades tienen un diámetro, bueno, un grosor más que un diámetro. Cuando tú le pones una caja de 5 marchas, por ejemplo, ese solo es un ejemplo, tiene un grosor de este tanto, que es un centímetro y medio. Al tú colocarle una caja de 6 marchas, tienes que disminuir el grosor, ¿Para qué? Para que dentro de la misma caja, quepan los 6 engranes. Bueno, de hecho, no con 6 o más. Pero, es para eso. Tienes que disminuir el grosor, para que puedas aumentar, ganar espacio y aumentar una marcha extra. Así que, siempre lo he dicho. Ustedes tienen una moto con una caja de 5 marchas, si es que gustan hacerlo, pueden colocarle una de 6 marchas. Yo, en lo personal, a criterio muy personal, sigo prefiriendo una caja de 5 marchas robusta, que una caja de 6 marchas, que no sea a ese nivel. Que no tenga las mismas cualidades, la misma durabilidad, que una caja de 5 marchas. Criterio muy personal. Entonces, mis brothers, potencia de esta moto, 17 caballos de vapor. Torque, 17,5 newton metros. Está al mismo nivel que muchas motos del segmento, de 250 centímetros cúbicos. Velocidad máxima te va a dar entre unos 120, 130 kilómetros por hora. El consumo es de 100 kilómetros, bueno, 110 kilómetros por galón. Entonces, por tanque lleno, te va a dar entre unos 320, 330 kilómetros. Eso sí, correctamente carburada. Porque hay muchas personas que dicen, oye, mi moto me da 200 kilómetros por tanque. Pues, mijo, es porque está de carburada. Le tienes que llevarle a que le cambien la esprea de altas, a que le modifiquen el tornillo de aire, que lo configuren correctamente. Así que eso siempre es muy importante. Así que, bueno, creo que eso sería todo respecto a datos del motor, ¿no? Como les digo, el motor es de Songshen. El motor es un motor bastante probado, bastante usado. Es el mismo motor que el de manzana. Con eso se los digo todo. No tiene más novedad. Creo que es hora de empezar a hablar de lo estético, de la farola, de los componentes. Así que vamos con ello, muchachos. Para empezar, tenemos aquí una cúpula que está llena de plásticos. Pero bueno, lo vamos a dejar porque ya intenté sacarle de pronto y está complicado, la verdad. Está complicado. Lo dejamos por allí. Tiene esta mascarilla bastante grande. Mucho plástico, la verdad. Mucho plástico. Aquí tiene sus cuatro lupas, que son sus cuarolas principales, ¿no? Ahí la pueden apreciar de cerquita. Se ven muy, muy bonitas, muy guapas. Ya saben, ¿no? Si quieren comprar esta moto o una eléctrica o una Longsing Rally 300 o cualquier otra moto de aquí como esta Tuco Razer que es hermosa, abajo en la descripción les dejo mi número para que me puedan escribir y me digan, John, me interesa tal moto. Ayúdame a comprarla. Y yo encantado de la vida les ayudo a mis brothers. Les puedo enviar a cualquier parte del país sin ningún problema. Ya saben, cualquier moto, abajo en la descripción está mi contacto. Continuando con este video, muchachos. Esta farola es hermosa. Yo creo que eso nadie lo puede discutir. Se ve muy, muy bien. Al menos cuando haces señal, luces de señal, se ve preciosa. Tenemos aquí las direccionales que son LED. Todo es LED en esta moto. Ya es hora, ¿no? De que todas las motos vengan con luces LED. Tiene unas horquillas convencionales con un diámetro de 41 milímetros y un recorrido de 12 centímetros. Adelante tiene este guardalodo muy agradable. Deja espacio para que le coloquen una llanta más ancha si desean, pero no se los recomiendo. Tiene un neumático 110 de ancho, 70% de alto en un ring de 17 pulgadas. Acompañada por estos dos discos de freno como pueden apreciar. Cada uno mordido por una pinza axial con dos pistones. Es un punto bastante favorable, ¿no? Ya que esta moto entra a competir directamente con modelos como la GP1 o la Crossfire que las vendemos aquí mismo. Y esas motos tienen únicamente un solo disco de freno. Mientras que esta tiene dos discos de freno. Te da más seguridad, te da un mejor frenado y estéticamente se ve mucho mejor una moto con un doble disco de freno que con un solo disco de freno. Criterio personal también les digo. Lo que sí, es cierto que tiene dos discos de freno, pero son de un diámetro menor que los de un solo disco de freno. Esta tiene un diámetro de 250 milímetros el disco y bueno, como les dije, mordido por una pinza axial de dos pistones a cada lado. Eso sí, a veces se desconfiguran estas pinzas y la del un lado prenda más que la del otro lado. Tengan eso siempre de precaución. La llanta, como les comenté, es de la marca Cordial, una llanta normalita. No es de las mejores, pero hace su función. Aquí tenemos el chasis del cual me gustaría hablarles que es un chasis de multitudular. No es un chasis normal y yo lo veo más reforzado, honestamente, porque de aquí sobresale, baja un doble tubo para abrazar a todo el motor de este lado y del lado de acá y yo lo veo bastante bien. Tubo de escape en doradito, muy bien, aunque las mangueras del radiador están muy cercas del tubo. Hay que ponerle unas bridas esto alejándolo de allá. Aquí tenemos el tubo de escape, el radiador que se ve muy agradable a la vista. Tiene un cubre de radiador que eso se agradece que lo incorpore de serie. Muy bien, la verdad, se agradece. Tiene una quilla o un cubre cárter también plástico pero que se ve muy bonito, le da su toque a la moto. Por este lado tenemos el motor del cual ya hablamos, aquí salen las cañerías del radiador como pueden apreciar de esta parte y de abajo. Ahí está. Tenemos aquí el motor que como les digo tiene caja de 6 marchas, tiene aquí su bayoneta para ver el aceite. Vamos a ver si es bayoneta o paso vergüenza y es solo un tapón. Es solo un tapón. Pero miren, ahí se puede ver el embrague. Qué bonito. Este tipo de detalles a mí me encantan cuando puedes ver el embrague directamente. Aquí tenemos el ojito para ver el nivel de aceite. Tenemos el tubo de escape que como dato curioso aquí en este tubo de escape viene marcado una Z y un 1000 haciendo referencia a que el tubo de escape es similar al de una moto Z1000. En la Monster 400 también recuerdo que tiene esa marca. Interesante, la verdad, interesante. Tenemos aquí el cilindro del cual ya hablamos, pedal de freno posterior, estribos del conductor. Aquí tenemos la suspensión que es un monosho que se agarra en tres puntos. Un puntazo, la verdad. Y es regulable en precarga. Muy bien por ese lado. Tubo de escape como les comenté con esto tipo fibra de carbono pero esto es metal pintado y con doble salida. Me gusta, me agrada, es muy bonito. Más posapies en este caso del acompañante y el líquido de frenos. De este lado tenemos el tren posterior que está conformado por la llanta que es de un rin de 17 pulgadas la medida es 140 de ancho 70 de alto. Tiene aquí una pinza de un solo pistón de anclaje axial que está mordiendo este disco de 250 milímetros. Por este lado tenemos la cadena que es paso 520. No tiene o-ring pero oye, 520 se agradece. La catalina es de 36 dientes. Una catalina pequeñita la verdad. Idéntica a la de la Ranger Sahara. Tenemos aquí más estribos, pedal de cambios primera para abajo la que más va hacia arriba y el caballete lateral. Por la parte posterior tenemos el porta placas. Tenemos las direccionales, una luz que ilumina la placa. Tenemos la luz stop como pueden apreciarla. Tenemos aquí unas agarraderas, unas agarraderas llamativas, ¿no? Porque están aquí debajo del asiento y aquí tenemos un switch para levantar el asiento. Esta moto tiene un asiento bi-plaza. Aquí pueden apreciar el asiento del acompañante. Un asiento pequeñito, bastante deportivo la verdad. Y el asiento del conductor que es bastante mullido. Un tanque de gasolina que se ve gigante la verdad, pero no se crean. Es de tres galones, tres y poco más. La tapita y este es un tanque de gasolina con bisagra. Un dato bastante interesante. En cuanto a mandos, muchachos, tenemos aquí el embrague, luz de hacer señal, el extrangulador o choque que le llaman en otros países, luces altas y bajas, direccionales y el claxo. Por este lado tenemos el freno delantero que se puede regular en cuatro posiciones, el acelerador, esto largo la verdad del recorrido, corta corrientes, luces guía, luces principales y el encendido eléctrico. Aquí tenemos, muchachos, si yo no estoy mal, creo que sí estoy mal. Esta no es la moto. Hay una moto que tiene un puerto USB, pero esta no lo tiene. Entonces, tenemos aquí el tablero que es totalmente digital con dos botones y de este lado una luz y un indicador de revoluciones de cero hasta 15.000 RPM. Es curioso, que tenga tantas. Lógicamente, el tablero debe indicar la velocidad, la marcha en granada, el kilometraje total y el kilometraje parcial. Así que bueno, la bomba de freno, muchachos, es enorme. Miren, es gigante esta bomba de freno. Así que mis bros, mis adictos y adictas a las motos, esta es la Daytona X-Power 250. Cuéntenme, ¿qué les parece esta moto? ¿Se la comprarían? ¿No se la comprarían? Háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo como siempre, sin nada más que agregar, aquí me despido. Ya saben que soy John, el tío Coa Riders. Y desde aquí les recomiendo que manejen con precaución que alimenten a los animalitos de la calle. Ya saben que nos vemos en la ruta. Chau, chau. Chau. Chau.